Y con ustedes, el reportero más premiado de la India, porque esta isla es la capital de la noticia. Para Noticias Tel Aviv, fuerte el aplauso para Hacim. ¡Aúm! 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 ¡Good night! It's a beautiful night in San Juan, Puerto Rico. And welcome to the Noticias Tel Aviv. My name is Hacim. Soy reportero Tranca... Digo, reportero, reportero ancla. Yo, I was a taxi driver in New York. My mama, my mama from Puerto Rico, my mama. And my papa from India. Mi nombre completo es Jacín Alcalá. José Irán. It's cool to be here in Puerto Rico. Vamos rápido con las noticias. This is noticias. Karen Suir, petróleo. Gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, quiere empujar impuestos nuevos. Oh, oh my God, this is empujar bien duro. Oh, crap. Duele, duele. It's like a stuff, feo, feo, feo. Feo, feo like a Carlos Weber. The people, people screaming. Do not, please, don't, no, don't, don't do it that, don't do it that. Please, escribe amigo en las redes. Benny, tócamelo. He say that he's not had money. No had money. Ahora le envío saludos en las redes de una amiga, Susana Oria. Susana Oria, saludos. Welcome, hi. Pasemos ahora con nuevo Spongebob Boricua. Spongebob Boricua. Oh, my God, me gusta Spongebob. This is very funny. Ya está Puerto Rico, hay toros. Saludos, paisanos muy queridos. Sámpate, sámpate. Saludos, continuamos con las noticias. Vamos farándola de nuevo. Kim Kardashian, señor Kulan. Mmm. Wow. Oh, ja, 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 ja. Oh. Parece Donna Glaciada. Mmm. Está... Causando la censura, muchas personas dicen de un foto, Photoshop, Photoshop, no la, no, no lo vi, Photoshop no. Dos horas encontré Photoshop, mirando, dos horas no encontré Photoshop. Photoshop, otra información, se forma Revolut de Black Friday, adelantaron Black Friday de un pet shop. Sí, se formó Revolut, vamos a verlo. Ahí está, no, ahí está, sí, ahí está. Pobre, pobre Chihuahua, Chihuahua, chinito, Chihuahua, chinito, Chihuahua, Chihuahua, chinito. Bueno, ahora pasamos a una entrevista de Farándula con Jacin. I'm from New York. New York, I was the taxi driver. Yes, I drive it. My route is airport to Times Square. Times Square to airport, airport, Times Square, Times Square to airport. No more four people in the taxi. No more four. Only four, no five. Now, the performer, now, the good boxer. My invitado, the good boxer. It's Juanma López. Come on, Juanma López. Come on, Juanma López. Come on, Juanma López. Juanma López, welcome. It's a very pleasure for me to don't punch you. Don't punch me. No, 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 no. Mi nombre es Juan Manuel Lebrón. Juanma López es un campeón puertorriqueño. Pero no hay boxing and shopping now. No, no, no box, no box. No, no box. You're a singer. A what? A singer. Well, yo soy cantante. Cantante. Oh, sorry, because it's my first time in Puerto Rico. Well, my second time in Puerto Rico. I was there the last Tuesday. Ajá, ajá. But then my second time here. But you're a singer and your name is Juanma? Juan Manuel Lebrón. Le? Lebrón. La tuya, por si acaso. Es agudo. Es agudo, yeah. Agudo. Lo que pasa es que yo soy cantante y este es mi CD. Oh, you have a CD. CD. Oh, I remember right now when I studied your history, it's the two inches. This is the problem with two inches. Do you have a problem with the inches? No, 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 no. The two inches. The two inches. The two inches is a song. Es una canción. Es una canción. Que decía, por dos pulgadas, por dos pulgadas, mi novia a mí me dejó. Ella me de cinco cuatro y yo me de cinco. I have, I have a lot many inches. Well, in the road, in the road, you know, the road that you, the taxi driver, you know, the airport to, time square, time square to the airport, airport, all day or night. Oh, many, 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 many inches. And this is the madrugones, the madrugones. The madrugones grandotes. Madrugones, grandotes and little one, too. But how many songs do you have here in your CD? Aquí hay diez canciones, diez canciones. Este, las madrugones es dedicado a los Black Friday, a las filas, a las filas que se hacen en Black Friday. Y entonces, pero aquí la gente me decía, ¿dónde están las dos pulgadas? Y yo, cuando no me encuentre a mí, vaya y cómprelo. Y entonces, las dos pulgadas, entonces tiene una bachata y tiene dos salsas. Está bien, bien balanceado. Balancing area. Balancing area, balancing area in your CD. Exactly. And your singer. Yes. Congratulation. Oh, yes, 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 yes. Congratulation. I'm a singer, too. Oh, yes, yes. Yes. Congratulation to Puerto Rico, to my friend. And it is a pleasure to interview. This is a very nice interview. And a joyous Christmas. Yes, and you, too. Jaum, jaum. 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 Hoy lo pecan un bebe. Thank you. Say bye-bye to my crowd, to my people. Jaum. Hoy lo pecan un bebe. Good night, everybody. Gracias.